esto es conspiraciones aliencito y nave espacial de harux no 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 los conspiranoicos los conspiranoicos la tierra es plana y me doy el lujazo en este vídeo tan importante decir illuminatis todos absolutamente todos queremos ser alguna conspiración o tenemos nuestras propias ideas de cómo funciona el mundo más allá del verdulero de la esquina y que existen muchas más que creer una conspiración cada vez te convences más de unas cosas por la forma tan jodidamente bizarra y estúpida que está guiándose el mundo por ejemplo les dije esto hace mucho tiempo que había escuchado esa idea conspiranoica de que supuestamente los medios de comunicación las películas los políticos estaban en una especie de campaña para normalizar el cp hasta cierto punto y yo decía nada eso es imbécil quien coño alguna vez va a poner si quiero eso en tela de duda y aquí estamos 2024 y sabes que me estoy comenzando a creer en serio pienso que podría que podría haber algo así las cosas en la que creer desde las más comunes como simplemente ser religioso o no confiar en los datos que te da tu gobierno digo si son latinos como yo estás jugando alguien no 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 me refiero a la broma del genshin no me refiero a eso me refiero a que literalmente cada vez está hablando más abiertamente sobre ese tema se está dando un escenario se está viendo una verdadera discusión y si ciertas leyes en algunos lugares están se están llevando a cabo para facilitar o por lo menos no castigar tan fuerte esas conductas por lo que ahí va Digo si somos la generación que vio cuties acostumbrado a cosas como que algún fiscal se automate de 45 tiros en la espalda y que por algún motivo mágico y místico nadie vaya preso pero también existen creencias o conspiraciones mucho más violentas quiero que hagamos una especie de tier list o iceberg con estas cosas y es que vamos a ver que cada vez hay un descenso a la locura más potente hoy en día hay conspiraciones que se siguen discutiendo a pesar de todo un claro ejemplo es lo que pasó con las torres gemelas en eeuu no recordemos eso pero si recuerden que un montón de críticos le dieron luz verde a cuties le dijeron que estaba bien hecha la película y hasta el día de hoy hay bastante gente que la defiende abiertamente y sigue teniendo una difusión bastante grande en redes sociales entre muchas 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 cosas más youtube no te pongas nervioso no me desmonetices esto es porque hay muchísima gente que piensa que todo esto fue un plan del gobierno los motivos varían mucho hay quien cree que fue para cobrar los seguros de los edificios para hacerse ultra multi mega millonarios otros dicen que se aprovechó para eliminar documentos y bases de datos que comprometían los intereses de gente muy turbia o tal esquizoferia máxima de pensar que había alguien trabajando en el edificio todo reforzado con argumentos del tipo es que no debería haberse caído de la forma que lo hizo o claramente las explosiones son desde adentro así que fue causado por lo más previamente colocadas o yo no conozco a nadie que tenga un familiar que fue víctima así que realmente había gente en el edificio algunos decían que el fuego generado por el aceite de de las aviones al estrellarse no ardía a la suficiente temperatura para haber causado un colapso de esa mal de esa magnitud recuerdo que era una de las principales críticas en contra de lo que estaba pasando ignorando olímpicamente las decenas de grabaciones que hay de ese día pero que bueno de eso se trata conspirar de ignorar olímpicamente cualquier prueba o evidencia empírica que haya de lo contrario por ejemplo recuerdan que hace poco intentaron matar a donald trump le dispararon en la oreja y el tipo duras penas bueno salió de allí como pudo mucha gente dice que es una conspiración que realmente no pasó que los vídeos son falsos que están siendo generados por ella que maquillaje que este realmente ni siquiera estuvo cerca simplemente él se agachó y se golpeó con otra cosa etcétera 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 hay gente que sigue diciendo que pues sí es falso no pasó también tenemos que entender que es muy complicado distinguir entre una conspiración fumada y una posible cuando hablamos de las cooperaciones de este tipo ya que básicamente se sostienen en que todo es una mentira y una manipulación de las empresas o los gobiernos algo que sabemos que no es tan falso las empresas más tranquilas hasta contratan psicólogos profesionales para diseñar las formas más turbias de llamar tu atención para que gastes más dinero cosas como los colores de las cadenas de comida rápida o los micropagos en los jueguitos de celular o boludeces tan simples como los materiales de según qué producto para que te veas obligado a recomprarlos después de cierto tiempo y los gobiernos ya son fue orquestado leo no estoy debatiendo de si fue o no fue orquestado ya cada uno tendrá pues una idea sobre eso lo que yo digo es que muchas personas piensan que eso no pasó o sea que literalmente no sucedió que que los medios de comunicación que amantantísima trump este hicieron todo eso que fue con ella que los vídeos en internet son falsos etcétera 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 o sea ya no tiene que ser algo del pasado ya no tiene que ser algo este de hace 20 30 40 años tiene que ser algo que simplemente te parezca no incómodo pero que sea poco favorable para tu forma de pensar y puede entrar fácilmente la canción a la categoría de una conspiración para ti desde propaganda política metida en libros de historia como si nadie se dio cuenta que está ahí hasta cosas tan claras como el presidente de venezuela diciendo que oficialmente el país está peleado con en mi muy humilde opinión yo sí creo que intentaron matar a trump y salió de ella a duras penas whatsapp whatsapp vete pa'l carajo whatsapp muchas fuerzas a nuestros amigos de venezuela que lo están pasando muy mal ojalá todo mejore y puedan ser a la mierda whatsapp les voy a decir a mis amigos como ahhh jajajajaja envíen un mensaje al pueblo venezolano que es desinstale whatsapp por donde señor jajajajaja ahhh jajajajaja van a ser libres de una vez pasando de tier a un nivel más intermedio tenemos conspiraciones que ya huelen feo hermano que quieres que te diga son teorías o ideas que contradicen cosas que ya sabemos y que tenemos tan demostradas que parece ridículo que alguien se siga cuestionando aún a día de hoy acá quiero meter a los terraplanistas porque honestamente son la teoría de este tier más conocida de internet y sabes lo peor de todo lo tienen bien entrenado los hijos de puta si alguien como vos o como yo que sabemos que la tierra es esférica pero que no podemos demostrarlo por cuenta propia discutimos con uno de estos nos va a dar vuelta como una media si completamente absolutamente verdad true una persona tu y yo sabemos que la tierra obviamente no es plan tu y yo lo sabemos verdad verdad chicos pues si hablas con estas personas están entrenadas para darte pseudodatos los cuales confirman lo que ellos dicen y tú como eres una persona que no sabe de ciencia que no está mal no es que seas un ignorante no es que seas una persona tonta sino que simplemente pues no es tu especialidad y tú estás concentrado en otras cosas pues aprovecha y dices ay coño quizás puede ser pero en el momento que lo sientas con alguien que de hecho tiene al menos un mínimo conocimiento básico sobre el funcionamiento de nuestro planeta lo destruyen es que implosionan se hacen añicos porque llamar a lo que va siendo lo que ellos hablan una teoría es equivocado ya que lo que ellos hacen no es plantear una idea y defender esa idea es plantear una idea y luego alguien encuentra una falla y le ponen un este un parche y luego otro parche y luego otro parche y luego otro parche y terminas con la jodida rágata hermano una jodida muñeca de trapo no se mantiene por ningún lado si no estás a cada rato parche la teoría se cae la teoría se la espera es una voy es porque estos forros lo tienen muy estudiado cosas como inventarse sistemas con los cuales el sol la luna y los eclipses funcionan igual a como son lo que les decía parches sobre parches en realidad o sistemas en los que pueden emular cosas muy similares a la gravedad de la tierra esférica o que pueden emular mareas por efectos fumadísimos que se inventan pero que seamos realistas ni vos ni yo sabemos bien como refutar sin recurrir a algo como lo tenemos estudiado hace un montón obviamente están completamente de lulu la mayoría de estos argumentos no aguantan el chequeo de un profesional formado ni en pedo y aunque si hay algunos puntos difíciles de romper ya hay cientos o miles de ensayos estudios y hasta videos de youtube explicando por qué no podrían funcionar Leo viste que salió el costo del último capítulo de Warhammer 40 de titis los gringos se volvieron locos este nivel ya es un poco más preocupante porque es muy fácil pasar de este escalón al último por puro fanatismo además de que muchos de estos grupos ya empiezan a funcionar de una forma más sexy y claro muchos de ellos también lo hacen por el hecho de que hay mucha gente allí con la que quiero hablar no quiero estar solo, estos son panas que me aceptan y no tengo que poner mucho de mi parte para realmente encajar entre ellos solo tengo que repetir lo que dicen o en todo caso como el mismo dijo un pensamiento sectario o decir cualquier cosa y siempre y cuando esté alejada a la comprensión básica que tiene la gente de cómo funciona el mundo, la bóveda celeste y todo lo demás me van a aplaudir podría llegar a decir que realmente lo que está pasando es antimateria o este materia oscura o alerígena y te van a decir que sí siempre y cuando uno diga que es pues lo que es todo correcto todas las respuestas son correctas salvo la correcta jajaja Daria si se quiere donde la comunidad alrededor de las teorías te invita a alejarte de todos los que no quieran ver esa verdad obviamente la gente que está detrás de estos grupos no están allí porque realmente crean que la tierra es plana o que puedes alimentarte con la energía del sol o algo por el estilo no pues están allí vendiéndote cosas quieren dinero quieren tu dinero están farmeando de los pobres incautos que solo los despiertos pueden ver creando así un aura de superioridad en un grupo de gente que al final del día están creyendo monudeces que llevan cientos o miles de años desmentidas si conoces a alguien que está metiéndose en una de estas de corazón imítalo comer o dale un abrazo porque puede terminar muy mal ya que descender a la locura máxima del tercer tier es muy simple usar la tierra plana para impulsarse a creer cosas mucho más ridículas como por ejemplo miren este mapa resulta que hay gente que en base a la tierra plana cree que el plano del planeta es más grande de lo que conocemos y que hay un mo- si, como hunter x hunter literalmente le robaron las pinche ideas a hunter x hunter jajajaja un montón de continentes extra donde hay ángeles, demonios, gigantes y todas esas cosas que según ellos están documentadas en libros como la biblia o escritos fantásticos de cientos o miles de años argumentando que no los libros como la biblia no son metáforas sino que son descripciones ah por cierto hay algunos que creen que detrás del muro de hielo está esos continentes y esos continentes tienen su propio muro de hielo del cual hay más continentes y detrás de esos continentes hay otro muro de hielo del cual hay más continentes es buenisimo osea busquense un mapa de esos perros es una cosa fantástica literal es lo y ahi luego ves y esta lemuria esta la atlantida esta asgard esta el pozo prohibido y un montón de cosas mas cosas como el libro de enoc o el manuscrito boinico o incluso clasicasos como los escritos de nostradamus o la más moderna bababanga honestamente hay de todo un poco hay suficientes cualquier cosa antigua que pueda justificar tus delirios esta bien aceptado hermano libros como conspiraciones y como religiones estamos en un punto en el que este tipo de conspiranoico podría creer prácticamente lo que sea mientras se lo argumentes un poco acá ya podemos encontrar cosas como la tierra no podría creerse lo que sea siempre y cuando no sea la explicación normal o estándar porque porque solamente la gente que esta siendo manipulada se cree ese tipo de cosas no como yo que soy demasiado listo para poder ser manipulado yo tengo control de mi vida yo tengo control de mi vida yo tengo control de mi vida y por eso se estas cosas porque tengo tanto control de mi vida que pude ver la verdad no definitivamente el mundo no es un lugar caótico y aterrador en el cual pasan cosas malas o existen sucesos inexplicables que simplemente no puedo esperar a que me den una respuesta y no puede ser que mi vida este siendo manejada por fuerzas ni siquiera por una fuerza invisible solo por el capricho de movimientos de un millón de decisiones hechas de un millón de un millón de ocasiones cosas que no tengo control no 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 para nada no hueca también con argumentos tan estúpidos como que la tierra tiene una mini estrella adentro que se que también haya día y noche dentro del planeta imagínate que hay un planeta hay una tierra hueca y es méxico 2 y que ahí están un montón de especies de dinosaurios aún viviendo y también razas subterráneas de flora y fauna totalmente desconocidas como calamares psíquicos gigantes si no estoy siendo irónico y aliens porque no metal de aliens para que amarre o sea los vengo nombrando poco porque es lo más obvio y realmente creo que todos hasta cierto punto no solo creemos sino que queremos que los aliens existan solamente porque estaría chistoso o bueno eso creemos después vienen los aliens de verdad y hacen granjas de humanos donde nos desmiembran o nos drenan la sangre o de alguna manera nos torturan eternamente para hacer una granja automática de minecraft si tengo que dejar de leer ciencia ficción de terror volviendo a las conspiraciones como ves en este tier el sentido común está casi que abandonando la sala para irse a la concha de su madre que puedes argumentar contra alguien que te dice que existe te imaginas que algún día este que algún día venga una nave extraterrestre que baje en mitad de yo que sé seamos buenos con los gringos en mitad de washington dc sabes una nave enorme rompiendo todas las leyes de la física que nosotros habíamos creído hasta ahora que es una raza hiper inteligente que bajan ni siquiera caminan sino que son seres de luz pura y te dicen este es alfa centauri no es la estrella en la esquina ah perdoneme usted señor no quería molestarle buenas tardes ok la vida existe entonces y no sabe tomar direcciones vaya imbécil existen los gigantes las sirenas y los dragones y que su único argumento es un creeme we lo peor es que existen conspiraciones incluso más ridículas que esta y la gran mayoría derivan de cosas space uber estas mucho más simples vamos con otro ejemplo ustedes saben que hay mucha gente que cree que el alunizaje no es real que fue grabado en un set en hollywood dirigido por kubrick o por michael bay o por no sé Clint Eastwood empastillado y que todo fue un montaje para ganarle a la unión soviética la carrera espacial ya que por si no lo sabían eran justamente los soviéticos los que iban ganando con varios hitos más que los estadounidenses así es fueron los soviéticos los primeros en salir del planeta hasta que llegó un tipo que se hinchó las bolas y dijo que iba a poner a alguien en la luna y lo hizo la puso ya está más que demostrado y recontra confirmado que esto sí que fue así y de hecho mucha gente murió en el proceso mentiras de este nivel no durarían mucho ya que la cantidad de involucrados escalan a los miles o las decenas de miles en algún momento se habría filtrado la verdad bueno esto es medio basic pero hay mucha gente que lleva esto a otro nivel argumentando que sí fue un montaje pero lo hicieron porque no les quedó de otra porque en la luna encontraron una civilización alienígena ultra avanzada que los Estados Unidos decidieron ocultar y que eso es la razón de que estén en teoría a la cabeza del mundo te imaginas que al principio si comenzó como un montaje pero lo hicieron tan bien que al final dijeron oye que tal si los lanzamos de verdad cuanto a desarrollo y es que estos son el tipo de... o sea tomando en cuenta como era Kubrick un hombre que le encantaba el realismo hasta el limite absoluto de lo irracional estamos hablando del hombre que la película del respandor mandó a hacer cuantos eran 300 400 páginas escritas a mano de este sin televisión y sin cerveza o mero pierde la cabeza pero todo lo que ves allí en esa escena de la película todo eso de verdad está allí de verdad está escrito así que que tal si dice si queremos que esto funcione vamos a tener que armar una nave quiero que reúnan a 400 científicos necesitaremos tal presupuesto y al final hizo uno que funcionara y fue todo su plan desde un principio ¡eh! una conspiración dentro de una conspiración dentro de una conspiración me voy a dedicarme a esta mierda conspiraciones que ya agarran y se fuman tremendo porro y que además solamente las podrías por eso enloqueció a Shelley Duvall sí, sí, sí Shelley Duvall literalmente dejó de actuar por un tiempo por culpa de Kubrick ser un estadounidense porque sorpresa no son el país más desarrollado del mundo no están ni cerca de serlo tienen 200 millones de problemas y cada día solo hay más además siempre, absolutamente siempre que una de estas conspiraciones habla de aliens siempre son una raza ultra mega hiper avanzada que nos desintegran con la mirada y que cogen por telepatía y vuelan y tienen platos voladores y todas las boludeces que el cine nos viene vendiendo en los últimos 50 años nunca van a ser porque la principal inspiración que tienen estas personas son películas y libros de ciencia ficción muchos de sus creencias por ejemplo los illuminatis nació de una saga de libros de ciencia ficción o sea que sí que existía el grupo antaño que se llamó así pero la concepción que tenemos de la actualidad de los illuminatis nació de un libro de los años 80, 90 80, 90, 60 por allí llamado illuminatis los cienciólogos literalmente su creador era un escritor de ciencia ficción hace unos años no sé, cabernícolas o que de plano sean diferentes a los siempre vistos que esa es otra o sea perdón por divagar tanto pero hermano hay gente que genuinamente cree que hollywood es una máquina de vomitar mensajes subliminales que no ah si como lo llaman el primado negativo creo lo que hace hollywood de que intenta normalizar algo para que cuando pase no te creas que es real sino que es ah tiene que ser algo de fantasía ay hermano mío ay hermano mío en serio no se anticipen cosas que van a pasar como cuando creyeron que la película 2012 estaba prediciendo el fin del mundo cuando en realidad la propia película se basa en la creencia de que el mundo se iba a terminar por otra vez de hecho toda la campaña sobre el 2012 que hubo en esa época tengo entendido que fue eso una campaña de marketing asustar a las personas este meterles el miedo todo sirvió como una campaña de marketing para que cuando saliera la película la gente quiera ir a ver las cines lo mismo pasó con Batman hasta cierto punto y también pasó con It recuerda que durante un tiempo hubo noticias de payasos en Estados Unidos que se paraban en esquinas mirándote desde lejos y todo lo demás y la gente estaba pensando ay dios que podía haber sido eso que tétrico que aterrador pues eso era una campaña de marketing para la película It o sea leo me estas diciendo que le metieron miedo a la población mundial con todo el tema de que el mundo se iba a acabar por el jodido calendario maya para promocionar una pinche película si la película estuvo buena otras boludeces a ver siempre todos los años dicen que se va a terminar el mundo a ver cuando pasa en serio o también cosas como que las películas de aliens nos preparan para revelarnos que ya existen y están entre nosotros y ahí les funcionó oh si les funcionó bastante bien otros o que las pelis de fantasía como el señor de los anillos nos preparan para reincorporar especies que creemos que no existen como grifos unicornios dragones o yo que se de putos hobbits y es que necesito que todos entendamos algo obviamente hay cosas del mundo que no conocemos no tenemos forma de corroborar si ese político hijo de puta tiene o no tiene acuerdos con el narcotráfico no tenemos forma de saber que mierda pasa en las áreas restringidas del planeta donde las potencias mundiales están desarrollando anda a saber que ha ojalá que vuelvan a hacerlo hermano te juro que mira recuerdo que el otro vez estaba hablando con Lunita de oye te gustaría ir a Estados Unidos y no pudimos dar ni una sola buena razón para hacerlo para barata ni una buena razón pero si en algún momento llegan a organizar una segunda raita al área 51 yo diría Lunita toma tu maleta tenemos que irnos hay que rescatar a Ete tenemos que hacerlo jajaja 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 el chocas en su tiempo libre aparte de tener sexo con tu madre y nunca vas a saber que en realidad yo soy tu padre y deberías suscribirte y decirme papi en los comentarios al final del día y como siempre no más tenemos que tener cuidado con los excesos y no dejarnos absorber por pelotudeces y si al final los conspiranoicos tenían razón y va a ser el fin del mundo hasta donde tengo entendido todavía tenemos derecho a la privacidad si porque los aliens del centro de la tierra salieron con los dragones y con Elon Musk para destruirnos os espero que al menos podamos aguantar lo suficiente como para ver el final de One Piece no creo que te guste lo más seguro es que el final yo que sé no sé quién será el villano en la actualidad pero termine convirtiéndose en un bebé gigante y luego se desintegre y ese fue el One Piece todo este tiempo los mangakas tienen un serio problema con eso eh ¿cuál privacidad? bueno a ojos del resto o sea tu gobierno y tu los que te dan el internet obviamente saben saben que poli te gusta lo saben perfectamente lo saben más de lo que a ellos les gustaría saberlo pero pues a ojos del público eso sigue siendo algo privado así que va por lo que eh Haruqs Gramsians por estar aquí no que estoy diciendo Haruqs si crees que estoy haciendo mal uso de tu material por favor escríbeme y lo borro eh sin pelo ni nada al instante